Hola a todos, bienvenidos a nuestro seminario de divulgación de tesis que es organizado aquí por varios de nosotros y es parte de las actividades del Departamento de Matemáticas. En esta ocasión le toca el turno a Tonatiuh Matos platicarnos de su tesis. Su tesis fue dirigida por el doctor Roberto Pichardo Mendoza, que es profesor del Departamento de Matemáticas. Y bueno, la tesis de Tonatiuh se llama Aplicaciones del tema de Raciogas-Sikorsky a la teoría de órdenes parciales y a la teoría de Ramsey. Entonces, bueno, sin más preámbulos, lo dejo con Tonatiuh. Entonces puedes compartirnos tu pantalla, Tonatiuh. Te cedemos la palabra. Todo tuyo. Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por el espacio. Y voy a compartir. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Ok, ok. Muchas gracias. Bueno, pues el título de mi tesis, como ya se dijo anteriormente, es Aplicaciones del lema de Raciogas-Sikorsky. Y naturalmente me gustaría empezar con los preliminares que van a incluir un enunciado formal de este lema. Pero voy a tratar de que esta sea la única vez en donde voy a usar como lenguaje muy técnico. que va a ser un poco difícil de motivar por la falta de contexto. Pero bueno, voy a empezar con estos preliminares. Entonces, un preorden es una relación transitiva y reflexiva sobre algún conjunto P. y puedo empezar esto como ejemplo, los objetos en una tienda, puedo tener una relación como de preferencia sobre estos objetos. Eso sería un ejemplo de un preorden. Y en realidad toda la teoría nada más la voy a aplicar a un orden o un orden parcial, pero funciona igual de bien para preórdenes que son mucho más generales. Entonces, un subconjunto de un preorden es denso. Si para cualquier elemento en el preorden, puedo encontrar un elemento en el conjunto denso que está por debajo de él. En cierto sentido, si tengo un elemento P, lo puedo extender de forma que su extensión se encuentra dentro del conjunto denso. Pueden pensar como que denso significa que es pesado y se hunde al fondo, ¿no? Entonces, un filtro es un subconjunto del preorden que si yo tomo dos elementos en el filtro, hay un tercer elemento también en el filtro, que es extensión mutua de esos dos elementos. Y además el filtro es cerrado hacia arriba. Es decir, si yo tengo un elemento en el filtro, la cadena de todas las cosas por encima de él también está contenida en el filtro, ¿no? Entonces, podemos dibujar al preorden como una especie de triángulo. Y si tenemos un elemento en el preorden, por ejemplo, un elemento máximo, podemos preguntarnos qué ocurre con un conjunto denso, ¿no? Y para un ejemplo un poco más concreto, habrá más ejemplos. Lo que sigue de la práctica, pero por ejemplo, si uno toma los números naturales sin el 1, entonces los números primos son densos, porque todo un número es divisible por algún número primo. Y los múltiplos de, digamos, el número 8, pues forman un filtro, ¿no? Entonces, por definición, si nada más leo la definición que está en el lado izquierdo de la pantalla, este elemento P lo puedo extender a algún elemento en mi conjunto denso. Y si yo encontrara algún otro conjunto denso en mi preorden de 1, puedo continuar recursivamente extendiendo mis elementos, formando una cadenita de elementos rojos, así hasta el infinito. Y si esta cadena la cierro hacia arriba, uno puede verificar que lo que se obtiene efectivamente es un filtro, de tal suerte que este filtro interseca a todos los conjuntos densos que yo le di, y le puedo dar siempre una cantidad infinita numerable. Entonces, en resumen, para cualquier preorden y una familia innumerable densos, siempre existe un filtro que interseca a todos los densos, y esta propiedad se dice que es un filtro genérico. Este es el lema de Raciudas y Corsi. Y como ven, la prueba es muy sencilla, y es bastante general este enunciado. Si a alguien de aquí le gusta la topología o quizá el análisis, quizá reconozcan que el enunciado se parece mucho al teorema de categoría de Berge. Y de hecho, estos dos teoremas son lógicamente equivalentes, pero a pesar de que son lógicamente equivalentes, como que este lema sí tiene un sabor un poco más general, porque para aplicar el teorema de categoría de Berge necesito un espacio completamente metrizable, o creo que por lo menos localmente compacto, una cosa así. Entonces, un preorden puede ser cualquier cosa, entonces como que este lema sí lo voy a poder usar en más ocasiones. Y donde se usa en la teoría de conjuntos es en un área que se llama forcing, y básicamente este lema se usa para construir filtros genéricos, los cuales son los objetos que puedo añadir a un modelo de la teoría de conjuntos para cambiar las propiedades del modelo. Por ejemplo, cambiando la cantidad de números reales que tiene, si quisiera yo como negar la hipótesis del continuo, o algo así. Entonces, definitivamente este lema tiene muchas aplicaciones dentro de la teoría de conjuntos, pero el tema central de la tesis es a qué otras cosas se pueden aplicar. Entonces, vamos a empezar con una aplicación relativamente sencilla, que tiene que ver con la teoría del orden. Entonces, los números racionales, con su orden usual, que es un orden lineal, porque todos los elementos son comparables, es un orden total, densa o numerable y sin extremos. Se va al infinito en ambas direcciones. Entonces, resulta que estas cuatro propiedades caracterizan a los números racionales, en el sentido de que cualquier otra propiedad del orden va a ser consecuencia de estas cuatro cosas. Y una forma como un poco más matemática de expresar lo que acabo de decir es, si yo tomo cualquier otro orden total, denso, numerable y sin extremos, pues esencialmente va a ser lo mismo que los racionales, ¿no? Son la misma estructura en términos del orden. Entonces, esto lo expresamos formalmente con lo que se llama un isomorfismo de orden. Y cómo podría yo usar el lema de Raziova-Sikorsky para demostrar que en efecto son isomorfos. Entonces, pues tengo que proponer un preorden. Y mi propuesta va a ser todas las funciones que toman algún subconjunto finito de X en los racionales que preservan el orden estricto. A ese conjunto lo llamo P. Y el orden que usan, pues es el de la extensión de funciones, ¿no? El orden usual que usamos para comparar dos funciones entre sí. Ahora voy a definir a mis conjuntos densos, que son los únicos ingredientes que me pide el lema antes mencionado, ¿no? Entonces, E sub A, donde A es cualquier número racional, van a ser las funciones en mi preorden que contienen a ese racional A en su imagen. Y análogamente, para cualquier X minúscula en X mayúscula, puedo definir a F sub X como las funciones que tienen a X en su dominio. Entonces, quiero probar que estos conjuntos efectivamente son densos. ¿Qué significa que sean densos? Quiere decir que cualquier elemento de mi preorden se puede extender a algún elemento del conjunto denso. Entonces, tomemos algún elemento en el preorden P. Esta es una función que toma algunos números finitos, algunos elementos finitos, una cantidad finita de elementos en X, y los manda a racionales, de forma que se preserva el orden. Ahora, X es el elemento que yo quiero incluir en el dominio de P. Quiero extender a P para que contenga X, porque esa es la definición de sub X. Si X estuviera a la izquierda del dominio de P, solo tengo que usar que ninguno de los dos conjuntos tiene extremos, para encontrar un racional que está a la izquierda de la imagen de P. Ambos conjuntos son finitos, esto desde luego lo puedo hacer. También lo puedo hacer si estuviera a la derecha, y también lo puedo hacer si estuviera en medio, de alguna forma, usando la densidad de ambos conjuntos. Donde se usa que ambos conjuntos son numerables, es para que la familia de densos efectivamente es numerable, está indizada por un conjunto numerable. Entonces, obtengo un filtro genérico, usando el lema antes mencionado, y este filtro captura esta idea intuitiva que tenemos de que cada elemento en el preorden es una aproximación finita del isomorfismo. Conforme yo voy descendiendo por esa cadena, cada vez obtengo algo más cercano al isomorfismo. Así que el filtro efectivamente produce un isomorfismo de verdad, entre todo Q y todo X. Entonces, obtenemos una forma muy bonita de caracterizar a los números racionales, usando un lema bastante sencillo. Y esta caracterización se extiende a los números reales. Desde luego tengo que cambiar las propiedades. Ahora es un orden total, denso, separable, completo y no acotado. Y la prueba no es muy complicada de este nuevo resultado, pero es interesante que este resultado ya está íntimamente conectado con problemas bastante difíciles y bastante profundos en teoría de conjuntos. Por ejemplo, nuevamente a los que tienen alguna inclinación hacia la topología, quizá recuerden lo que es un espacio separable. Y recuerden que en un espacio separable no puedo tener más que una cantidad numerable de conjuntos abiertos disjuntos. Esta propiedad se conoce como tener celularidad numerable, que es más débil que ser separable. Entonces uno se puede preguntar, si yo intercambio estas dos propiedades en mi espacio, ¿será que sigo obteniendo un isomorfismo? ¿O cuántos espacios cumplen esta propiedad si en lugar de separabilidad le pido celularidad numerable? Y resulta que esa pregunta ya es indecidible dentro de la teoría de conjuntos, dentro de ZFC. Entonces sí está conectado con problemas que son mucho más difíciles de lo que aparentan ser. Y vamos a mencionar un ejemplo más sofisticado, ahora sin símbolos. El conjunto de Cantor se obtiene tomando un intervalo cerrado y removiendo el tercio de medio sucesivamente hasta quedar como un polvo de puntos. Si estos conjuntos como espacio, si este conjunto como espacio topológico tomo todos los conjuntos que son simultáneamente abiertos y cerrados en él, y los ordeno con la contención directa, obtengo una estructura que se llama un álgebra booleana, y resulta ser numerable y libre de átomos. Usando una idea muy similar a la que acabo de explicar, se puede probar que esta es la única álgebra booleana con esas dos propiedades, así que nuevamente puedo construir un isomorfismo entre estas dos estructuras. Y como breve resumen de todo lo que acabo de decir, se pueden construir isomorfismos de orden usando el lema de Razioa-Sikorsky, y esos son los tres teoremas que acabo de explicar. El cuarto teorema es uno que es más afín a la teoría de conjuntos, que dice que todo orden parcial, numerable y libre de átomos, añade un real de Cohen. Ya no obtengo un isomorfismo, pero obtengo como una equivalencia en términos de forcing, que se sale un poco del tema. Ahora, mi tesis no cubre realmente este tema, pero me gustaría mencionarlo, aunque sea brevemente, para incluir una gama un poco más amplia de la gente que está escuchando. Y en la pantalla se pueden apreciar cuatro gráficas o cuatro grafos. Y es un problema muy difícil, computacionalmente hablando, determinar si dos gráficas van a ser isomorfas o no. Un isomorfismo no es otra cosa que levantar la gráfica por los vértices, moverla un poco de lugar y dejarla caer de forma que se vea igualita a otra gráfica. No, esencialmente son la misma gráfica, tienen la misma estructura, representan las mismas relaciones entre los nodos o vértices. Entonces, si no conocen a las gráficas que ven en la pantalla, es probable que no sea tan fácil determinar que son isomorfas. De hecho, las primeras tres son isomorfas y la cuarta no es isomorfa ninguna de las anteriores. Entonces, decidir si dos gráficas son isomorfas es bastante complicado. Ahora, quiero mencionarles un ejemplo de una gráfica dentro de la teoría de conjuntos, una gráfica, digamos, de interés conjuntista. Entonces, si tomamos un modelo transitivo innumerable de la teoría de conjuntos, lo único que esto quiere decir es que si ustedes toman todas las matemáticas que alguna vez han trabajado en su vida, todos los objetos, todas las funciones, todos los conjuntos, cualquier objeto matemático definible que ustedes conozcan, y lo juntan en una bolsa, pues esencialmente todas las matemáticas que alguna vez han hecho la pueden hacer dentro de esa bolsa. Si a alguien le interesan los leyes formales de qué significa esto, pueden buscar el teorema de Lohenheim-Skollern, que garantiza la existencia de un V, como el que describo en el enunciado, y el lema de colapso de Mostovsky. En fin, el chiste es que yo puedo tomar todos los objetos matemáticos conocidos y tomarlos como vértices de alguna gráfica numerable, y cuáles van a ser las aristas de esta gráfica, pues digo que dos objetos tienen una arista entre ellos si alguno está contenido en el otro como elementos. Por ejemplo, un objeto matemático son los números naturales, otro objeto es el número 8, pues estos dos en mi gráfica van a tener una arista porque 8 es el elemento de los números naturales, ¿no? Entonces, pues es muy difícil visualizar esta gráfica. Déjenme darles otro ejemplo de una gráfica infinita. Ahora vamos a tomar una gráfica con los números naturales, omegas es los números naturales, como vértices, y las aristas las voy a elegir aleatoriamente, con una moneda o con un dado, con cualquier método que ustedes quieran para producir un número aleatorio. Voy a unirlas por una arista si sale positivo, y no las voy a unir si sale negativo. Así que, desde luego tiene sentido la pregunta de cuál es la probabilidad de que mis dos gráficas que acabo de definir en esta lámina sean isomorfas. Y pues esto parece ser un problema imposible, ¿no? Si es difícil decidir si dos gráficas son isomorfas o no cuando son finitas, pues parecería todavía más difícil si son infinitas y si ni siquiera tengo una forma concreta de describirlas. Pues resulta que la respuesta es que la probabilidad es uno. O sea, casi siempre van a ser isomorfas, y el isomorfismo lo puedo construir usando el lema de la Sierva Sikorsky, usando argumentos similares a los que he usado previamente. Y bueno, espero que esto les llame la atención o despierte su curiosidad. Y bueno, ya que estamos hablando de gráficas, ahí va un ejemplo que quizás sea familiar para muchas personas que me están escuchando. Y es que si ustedes invitan a seis personas a una fiesta, se puede garantizar que tres de ellas van a tener la misma relación de conocerse o no conocerse entre ellas. Es otra forma de decirlo. Si lo modelamos con una gráfica, yo tengo seis vértices, y los uno con aristas que pinto de dos colores, entonces siempre va a haber un triángulo monocromático. En este caso sería azul o rojo. Esto no es difícil de demostrar. De hecho, es un ejercicio que he visto en algunos problemas de tipo olimpiada y así, para gente incluso que no sabe teoría de gráficas. Y si uno demuestra el caso para el triángulo y estudia con suficiente profundidad esa prueba, también no es difícil convencerse de que de hecho eso funciona no para un triángulo, sino para cualquier gráfica. Cualquier gráfica finita o infinita que se les ocurra, va a tener esta propiedad. Yo siempre puedo invitar un número suficientemente grande de gente a mi fiesta para garantizar que cualquier configuración la vaya yo a poder encontrar de forma monocromática. Como decía, incluso en el caso infinito. Y esto se descubrió en 1930, y hoy se conoce como el teorema de Ramsey. Y bueno, el enunciado es el que pueden ver en la pantalla, que básicamente es una formalización de lo que acabo de decir. que tomen un conjunto infinito de números naturales, pinten las aristas entre ellos en dos colores, pues algún conjunto infinito es tal que todas las aristas entre ese conjunto son del mismo color. Y lo mismo aplica para gráficas finitas. Entonces, este teorema resulta que se puede demostrar usando el lema de Raziova-Sikorsky. Es otra de las aplicaciones. Sin embargo, me voy a saltar la prueba porque prometí no poner tantos tecnicismos. Veamos algunas aplicaciones del teorema de Ramsey que pueden ser de mucho interés. Así que tomen a los números naturales y dividanlos en dos grupos. Podemos pensar en estos grupos como pintarlos de dos colores distintos. Y bueno, y no en el cero. El cero no va a ser importante a partir de ahora. Ahora, yo tengo una... Puedo considerar la siguiente ecuación. X más Y igual a Z. No es difícil encontrar soluciones a esta ecuación con números naturales. De hecho, hay una infinidad de ellas. La pregunta es si todas ellas las puedo destruir pintando a mis números de una forma adecuada. Otra forma de hacer la misma pregunta es ¿Esta ecuación siempre tiene soluciones monocromáticas? Resulta que es un problema muy bonito. Lo que estoy diciendo es ¿Puedo encontrar X, Y, Z del mismo color que satisfagan la ecuación? Y no es difícil encontrar soluciones. La cosa es cómo demuestro que siempre va a haber para cualquier coloración de los números naturales en los colores. Y vamos a demostrar que esto es posible usando el teorema de Ramsey. El teorema de Ramsey habla de gráficas y un color de... coloreando sus aristas. Ahora tengo una coloración, pero de números. ¿Cómo traduzco uno en el otro? Bueno, pues les voy a decir cómo. Si ustedes toman una gráfica y basta que esta gráfica tenga 18 vértices como la que pueden apreciar en la pantalla, voy a dibujar las aristas entre estos vértices dependiendo del color que la diferencia de los vértices tiene en mi coloración original. Es decir, el número uno en la coloración que está en la parte superior de la pantalla es rojo. Así que todos los vértices consecutivos van a tener una arista roja entre ellos. El número dos es azul y así sucesivamente. Esto produce una coloración válida de la gráfica completa en 18 vértices. Por el teorema de Ramsey, si tengo suficientes vértices, que en este caso son 18, siempre puedo encontrar un triángulo monocromático. De hecho, una copia... cuatro vértices, todas cuyas aristas son del mismo color, pero me basta con encontrar un triángulo. Digamos que es azul. Las aristas codifican una solución monocromática a la ecuación original. Así que esta es una prueba bastante corta y elegante de un problema que realmente no es tan fácil. Pregunta, ¿cómo puedo generalizar este problema? Y se puede generalizar de un sinfín de formas, pero uno es, ¿puedo agregar sumandos? ¿Será que puedo agregar sumandos a mi ecuación y aún así garantizar una solución monocromática? Y de hecho, vamos a ver que no solo se pueden agregar sumandos, sino que puedo agregar una restricción todavía más interesante y todavía más complicada. Vamos a volver a empezar. Tenemos los números naturales, los pintamos en dos o una cantidad finita de colores distintos. ¿Será que puedo encontrar cuál es el número más grande de números que puedo encontrar? Que si tomo cualquier combinación de ellos, su suma sigue siendo el mismo color. Cualquier combinación finita de ellos. Entonces, el tema anterior, que es un resultado de Schur, por cierto, olvidé mencionarlo, me dice que al menos puedo encontrar dos. Al menos puedo encontrar dos números, tal que cualquier combinación de ellos, pero realmente solo los puedo combinar sumando los dos. Cualquier suma entre ellos es el mismo color, porque esos dos números si los sumo, pues me da la solución a la ecuación x más y igual a z. Así que, este problema es mucho más difícil, ¿no? ¿Cuántos números puedo garantizar que puedo encontrar? De forma que cualquier combinación finita de ellos sigue siendo el mismo color. Al menos puedo encontrar dos. Un resultado de Erdorf, Folkman y Rado dice que de hecho puedo encontrar cualquier cantidad finita arbitrariamente grande de ellos, pero el resultado central de esta sección de la tesis es que de hecho puedo encontrar un conjunto infinito, tal que todas las sumas finitas de ese conjunto resultan ser del mismo color. En particular, el conjunto h infinito con esta propiedad tiene que ser monocromático, porque h, cada elemento en h es una suma de nada más, el mismo, ¿no? es una suma de un sumando que cuenta como una combinación válida. Este teorema se probó en 1974, fue un problema abierto durante mucho tiempo y lo demostró Heintman, y yo creo que este sigue siendo hasta la fecha de mis teoremas favoritos en matemáticas, y vale la pena comentar, dado que todos los resultados que he mencionado de Trial Ramsey se generalizan para poder encontrar estructuras monocromáticas infinitas, vale la pena el comentario de que esto no es cierto en general. Hay estructuras, o sea, digamos, no en los ejemplos que yo di, pero hay resultados en donde uno puede encontrar una estructura monocromática arbitrariamente grande, pero no infinita. El salto de arbitrariamente grande a infinito es no trivial y bueno, interesantemente, el caso infinito implica el finito y la forma de probar eso también se puede hacer usando el lema de Rasiova-Sikorsky. El teorema de Heintman también se puede probar usando el teorema de Rasiova-Sikorsky y bueno, por eso es una de las aplicaciones de este lema interesante y finalmente me gustaría me gustaría hablar un poco de un tema en topología y prometí que no sería muy técnico pero bueno, trataré de omitir los símbolos o al menos tratar de explicar brevemente de qué estoy hablando. Los números naturales se pueden se pueden topologizar de forma discreta. Es decir, cada punto es un conjunto abierto, cada punto es su propia vecindad y así obtengo un espacio topológico al que le puedo llamar omega o si quieren n y como les decía vamos a ignorar el cero porque el cero arruina un poco las cosas. Este espacio topológico tiene una compactación de check stone y esta compactación se puede construir explícitamente como el espacio de ultrafiltros sobre los números naturales y no es muy importante lo que esto significa, el chiste es que puedo obtener un espacio topológico al cual puedo dotar de una topología explícita que es la que se muestra en la pantalla como les digo los detalles realmente no importan para lo que estoy tratando de decir pero como categoría tiene una propiedad universal importante y es que el espacio beta n cumple dos cosas cruciales que a mí me interesan primero es un espacio compacto porque es una compactación de hecho es household no es demasiado terrible y contiene un encaje denso tiene una copia de los números naturales que son un espacio denso dentro de beta n así que uno puede pensar a beta n como rellenar huecos entre los naturales para que se vuelva compacto agregando la cantidad más grande de cosas posibles y la propiedad universal que tienen es que yo puedo extender cualquier función de los números naturales en beta n de manera continua en particular puedo usar la propiedad universal para extender la suma de los números naturales a este extraño espacio topológico beta n y lo que obtengo es una estructura algebraica que se llama semigrupo topológico nuevamente no es no es crucial saber lo que esto significa pero si uno sabe lo que esto significa no es muy difícil responder a la siguiente pregunta y eso no es apropiado el punto es que uno se puede hacer la siguiente pregunta ¿será que en esta estructura algebraica beta n puedo encontrar elementos que cuando los sumo con ellos mismos me dan ellos mismos y aquí es donde les dije que vamos a tener que ignorar el 0 porque el número 0 obviamente satisface esta propiedad 0 más 0 de 0 y eso es cierto en los naturales por lo tanto también es cierto en beta n porque beta n contiene una copia del 0 pero ignorando el 0 esta ecuación u más u igual a u no tiene solución en los números naturales los números naturales en el 0 no tienen elementos idempotentes por lo tanto es importante o al menos interesante porque beta n si los tiene la respuesta a esta pregunta entonces es afirmativa y el teorema que responde afirmativamente a esta pregunta se conoce como el teorema de Glaser y la demostración no es excesivamente complicada si uno sabe lo que todos los símbolos significan y es interesante porque resulta que estos dos teoremas son lógicamente equivalentes si uno tiene una demostración del teorema de Glaser uno puede demostrar de una forma bastante sencilla el teorema de Heisman y eso es interesante porque la demostración original del teorema de Heisman es famosamente complicada tanto así que el mismo Heisman dijo que él no entendía la prueba que dio cuando la publicó y se ha simplificado varias veces usando herramientas de la teoría de conjuntos la prueba más corta hasta donde yo sé es usando este tipo de problemas de sistemas dinámicos como el teorema de Glaser y bueno el teorema de Glaser habla de un espacio topológico muy raro que es beta n que no está muy bien comprendido todavía cómo funciona como estructura algebraica pero resulta que lo único que se usa de beta n es que es un espacio compacto es un semigrupo topológico compacto Hausdor así que el teorema de Ausland-Reillis generaliza este resultado para cualquier espacio topológico cualquier semigrupo topológico izquierdo Hausdor compacto va a tener algún elemento idempotente de un elemento que cuando lo sumo con el mismo me devuelve el mismo elemento con el que empecé y estos dos teoremas siguen siendo lógicamente equivalentes y bueno a mí me sorprende mucho esta relación porque si uno no ha estudiado a fondo las demostraciones de estos teoremas y lo que significan es muy difícil ver cómo uno tiene alguna relación remota con el otro pero como les decía la demostración más corta que yo conozco hasta la fecha del teorema de Heintman es usando estos resultados como de dinámica y bueno creo que acabé un poco temprano pero me gustaría regresar a comentar algo que había mencionado previamente si es que lo voy a encontrar donde estaba esto ahora todos los ejemplos que yo di de teoría de Ramsey los enuncié para dos colores así que una pregunta natural es ¿qué sucede si yo incremento el número de colores? ¿no? bueno pues el teorema de Ramsey se sigue cumpliendo para cualquier cantidad finita de colores y no es difícil ver cómo puedo obtener esta generalización si ya sé que se cumple para dos colores de hecho debería volver al teorema de Ramsey al teorema de Ramsey a ver pensemos en el caso infinito digamos que yo ya sé que el teorema es cierto para dos colores ¿cómo lo demuestro para n colores? bueno pues si yo tengo n colores y ya sé que para azul y rojo se cumple puedo usar un truco muy sencillo puedo pensar que mis primeros n menos un colores son tonalidades de azul y el enésimo color es rojo aplico el teorema para dos colores porque esencialmente tengo algo azul y algo rojo obtengo una copia monocromática de la gráfica que yo quiera en este caso digamos que es la gráfica completa infinita y si es roja pues ya acabé porque rojo era uno de mis colores originales si es azul pues no ha acabado porque solo sé que es azul pero posiblemente de diferentes tonalidades de azul pero ya reduje el número de colores y esta gráfica infinita sigue siendo una gráfica completa infinita pero ahora solo está coloreada en n menos mil colores ya no de n colores así que si repito este mismo proceso n veces eventualmente llego al caso donde solo tengo dos colores bueno si lo repito n veces llego al caso donde solo tengo un color entonces ya cabe ya es monocromático así que no es difícil generalizar estos resultados para cualquier cantidad finita de colores un ejercicio interesante es que ya no funciona cuando tengo una cantidad infinita de colores si yo tengo una cantidad infinita de colores ni siquiera puede que hay coloraciones en donde ni siquiera puedo encontrar triángulos monocromáticos pero quería mencionar esto porque un resultado reciente en teoría de Ramsey que a mí me parece muy emocionante y no conozco la demostración no tengo ni la menor idea de cómo funciona el teorema de Schur que es este que dice que la ecuación que ven en la pantalla tiene siempre soluciones monocromáticas eso también aplica para cualquier cantidad finita de colores pero resulta que ya no es tan fácil generalizar los colores con un argumento como el que le dije previamente y uno puede cambiar esta ecuación para tratar de generalizar el problema que tal si en lugar de una ecuación con una suma lo mezcla de otra forma que tal que es una ecuación lineal o con muchos términos o que tal que incluso no es lineal que tal si por ejemplo la zeta de la derecha la cambio por zeta al cuadrado eso sería un problema totalmente distinto pues resulta que como les decía un resultado reciente creo que no tiene más de uno o dos años dice que si yo elevo zeta al cuadrado y considero esa ecuación esa ecuación tiene solución monocromática con dos colores siempre pero hay coloraciones en tres colores donde ya no hay soluciones a esa ecuación así que no siempre es trivial incrementar el número de colores y bueno con eso con eso termino termino mi plática ¿Hay preguntas? este hola se me pasó mi computador el momento no sé si algunos de los aquí presentes tengan algunas preguntas pueden hacernos en el chat o pueden desactivar su micrófono y hacerlas en lo que se animan a escribir o hablar yo sí tengo una pregunta bueno primero felicidades por la plática está bastante bonita yo no conocía este lema de Raziova Sikorsky y se escucha bastante bastante padre tiene un montón de aplicaciones me es sorprendente esa maleabilidad de algunos resultados y en particular me llamó justo la atención el de gráficas o sea ¿sabes en dónde se puede consultar esta condición que tú me decías del isomorfismo usando el lema? ¿cómo construye el isomorfismo usando el lema? literatura sobre todo para revisarlo digo si nos las quieres explicar estaría padre si no pues yo lo puedo revisar así por otro lado sí bueno hay un artículo que se publicó hace poco en topología y sus aplicaciones y de hecho es derivado de mi trabajo en la tesis entonces con mucho gusto lo puedo compartir sí estaría padrísimo la verdad sí bueno puedo buscar la liga y la puedo poner en el chat o la puedo a lo mejor compartir por el correo no sé que sea más fácil no sé ¿tienes el nombre? igual se puede buscar aquí lo tengo ¿alguien más que tenga alguna pregunta? para tonalquí y la liga en el chat y la última sección es precisamente la prueba del isomorfismo de las gráficas muchas gracias le vamos a echar una ojeada suena muy interesante muchas felicidades el trabajo suena padrísimo suena bastante bastante bien dudas dudas alguna pregunta que quieran hacerle a Tonatiu ¿no? pues parece que no felicidades otra vez Tonatiu hay en el chat pero sí tiene muchas aplicaciones muchas aplicaciones sí y bastante variadas y son bastante variadas o sea sí estuvo bastante bastante interesante yo no conocía el EMA la verdad y me gustó mucho la atención los analistas usan este tipo de argumentos para construir patologías muy extrañas como funciones continuas que no son diferenciables en ningún punto también se puede usar mismos argumentos bueno yo sí tengo una pregunta ¿cómo te decidiste por este tema? ¿cómo me decís por este tema? pues creo que originalmente fue mi asesor el que me ayudó mucho a elegir el tema el doctor Roberto Pichardo yo siempre los últimos años de la carrera tuve mucho interés en teoría de conjuntos y me acerqué a él y él me propuso varios temas que él consideraba la intersección de mis intereses que son justamente teoría de gráficas en conjuntos y combinatoria y pues sí me terminó interesando mucho mucho este tema ¿alguien más chicos? y pues entonces creo que creo que ya no hay más dudas ¿no es Rox? te dejo nos tiene una invitación que hace Rox ¿no es Rox? estás silenciada Rox ya quedó sí perdón este muy bonita tu práctica muchas gracias por pues por hacerla tan amena porque pues sí no son temas fáciles pero pues sí le hiciste muy amena tu plática y pues muchas gracias este y los invitamos a la próxima sesión será el siguiente jueves bueno en dos semanas este vamos a tener a Esmeralda Esmeralda Yatmín nos va a hablar también de su tesis de espacios secuenciales y me parece que el profesor es el mismo ¿verdad? es este el tutor Roberto Pichardo y bueno entonces los esperamos este también los invitamos a que a que a que pues a que se sigan conectando cada semana cada 15 días y a que participen ¿no? pueden participar asistiendo o pueden participar pues enviando sus propuestas de a ver quién quiere participar este este exponiendo su tesis para que esto se enriquezca más ¿no? Este si quieren participar exponiendo tienen que escribirle a la profesora Rocío aquí a la doctora Rocío a quien está su correo es usahitsukinomx arroba ciencias punto unam punto mx y pues para quienes gusten seguirnos en en las páginas de Facebook y de y de YouTube ahí están también las invitaciones en la página de YouTube se van subiendo los los archivos este de los videos que ya que ya pasaron entonces este video pues ya será el siguiente nuestra siguiente publicación en YouTube y pues en Facebook también se pueden unir para que tengan noticias de de quién sigue ¿no? y también allí pueden contactarnos entonces pues si si no hay ningún comentario nos vemos en dos semanas chao bye bye